Apuntar a la pelvis para darle en el pecho y al pecho para darle en la cabeza. Muy poca gente puede acceder a estos lugares. Va siempre armado por la calle. La gente se respeta, aquí no. No entiendo nada. Es imposible entrar de otra manera. ¿Tienes miedo de la muerte? Se dedican más que nada a vender. Es un barrio de Sonar Rojas, ¿me entiendes? Mucho dinero, ¿no? ¿Has tenido que matar a alguien en algún momento de tu vida? El paraíso solo de nombre, ¿eh? Que no se engañe. Vamos. Esta semana volvemos a Colombia, en Bogotá. Vamos a visitar uno de los barrios más inseguros, más locos, donde me he sentido más incómodo. Yo creo que todo mi canal tenía que ser un día muy tranquilo, estar una o dos horas con estas personas. Y al final, ¿qué pasó? Que me tiré todo el día. Desde las primeras horas de la tarde hasta la noche con estas personas por, bueno, varios problemas. Entonces, ¿qué pasó? Yo conocí unos pandilleros grabando en un barrio, una zona ahí de Bogotá. Y me dijeron, mira, hoy no te podemos enseñar esa zona porque tenemos problemas con otras bandas. Pásate. La semana que viene y nos organizamos. Pues, perfecto. Llega el día. ¿Y qué pasa? Me dicen, vete a esa dirección. 40, 45 minutos de taxi. Llegamos. Esperamos media horita. No viene nadie. Me dicen, no, no. Ven a otra. Pum. Otra vez. Otro taxi, otra media hora. Finalmente, llegamos a lo que parecía como una fábrica abandonada. Obviamente, no puedo dar demasiados detalles por varias razones. Y ahí nos esperan unas seis, ocho personas, más o menos. Era una situación, repito, un poco surreal. Porque eran bastante simpáticos, pero al mismo tiempo no sabía si fiarme o no, si era peligroso o no. Como situación. Y bueno, después de eso, una media horita hablando con ellos, me dicen, súbete a este camión que ya os vais. Vais hacia el barrio. Entonces, yo, con el buen Masai Van Gogh y Diego Andariego, un youtuber conocido ahí de Colombia, nos metemos dentro del cajón del camión. Bien, mira aquí, cómodos. Perfecto. Estamos yendo al paraíso, nos encontramos en otra zona. Y este es el único medio de transporte. Mira. Tenemos unas ventanitas. Nunca hubiera pensado pasar de hacer cócteles a estar en Colombia, adentro de un camión. Yendo en una zona controlada por bandas. Esta es la vida. Experiencias únicas en la vida. Sí o no. Experiencias reales, porque la gente no se lo cree. ¿Es real o no? Es totalmente real. Se ha sentido el rigor todo el tiempo. Uff. Sí, no. No es una sesión placentera. Mira. No grabo mucho, porque si hay policía o algo detrás, obviamente no es para. Ellos conocen, controlan toda la zona. Se dedican más que nada a vender droga. Claro. Estar aquí ahora, me he levantado para hacer un toma, pero miraba un poco la situación. Absurda. ¿Y en qué conducía? Me dice, no, atrás está súper bien, porque, ¿no? Hay un poco de aire, te puedes sentar, de lujo. Es todo muy relativo. Mirad el pequeño detallito de la correa. Así. Eso asusta, ¿eh? Esto asusta porque, uff, no sé. Me parece casi que dejar ahí el perro, tiran a la gente adentro y lo que pasa pasa. No. Aquí no sé qué. ¿Eh? Sí, en estilo Bronx. No, ahora estamos exagerando, obviamente. Pero, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? Y aquí hay consultas. Entonces, pasan unos 20, 25 minutos ahí detrás del camión, no sabiendo si nos iba a parar o no. La policía, paramos, bajan las personas, los pandilleros que estaban delante conduciéndome y dicen, mira, si quieres, siéntate delante que vas a estar un poquito más cómodo. ¿Qué pasa? Y ahora lo vais a escuchar. La primera cosa que me pregunta el pandillero que me acompañaba cuando subo en la parte delantera del camión es, ¿me pagas las balas que he gastado para enseñarte las armas? ¿Por qué? Porque en un vídeo anterior, como os dije, ya conocí a estas personas y gastaron unas balas para enseñarme que las armas eran reales. Entonces, quería que yo les pagara cada una de estas balas. Y esto fue un poco el mood durante todo el día. Cualquier cosa se compraba tenía que pagarla yo. Siempre me preguntaban por si tengo dinero o no tengo dinero. Era todo un poco poco incomodo. ¿Pero esos tiros que los cobraste yo o qué? ¿Cuánto cuesta un tiro? ¿Cuánto cuesta un tiro? ¿Cuánto cuesta un tiro? ¿Tan caro? ¿Cada una? O sea, matar uno te cuesta 7 mil pesos. ¿Cuánto estallamos? 20 lucas. ¡Hostia puta! Dos tiros. Ahora sí estoy subiendo al paraíso. Una de las zonas puede ser más herméticas, ¿no? De toda Bogotá porque está encima de la montaña, como ya hemos visto. Muy poca gente puede acceder a estos lugares. ¿Tú crees que es peligroso como dicen o son leyendas? Es pesado. Es pesado. Ahora, porque yo voy con contactos y todo bien. Pero al entrar con esa cámara en el paraíso, como entras ya saben que estás ahí. Sí, claro. Los rodean desde la entrada y están esperando apenas. ¿Y son muy violentos? En plan, ¿te hablan antes o directamente crees que disparan? Pues se sienten, ¿no? Siempre que te sienten. Claro, algunos que tienen un poco de paranoia, ¿no? Claro, hay gente desmovilizada. Bueno, lo bueno es que hoy voy con los fuertes, así que no habrá ningún tipo de problema. Y ahí, por lo que te he dicho, no hay guerra en ese momento. Hay solo un grupo de personas que mandan y punto. Así que es tranquilo si los conoces. Si no los conoces, evita porque hay una vista preciosa de la ciudad, pero no merece la pena por una vista arriesgar tu vida, ¿no? Bueno, aquí empieza literalmente la odisea, porque en lugar de ir al barrio que me interesaba, el barrio del Paraíso, pues no paramos en otra zona. Y me dice, mira, ahora tenemos que esperar a un amigo, faltan unas armas, no sé qué, no sé cuánto. Ahí ya empecé a ver que las cosas no iban como tenían que ir. Aquí vamos a jugar unos buenos porros, ¿no? ¿Una buena nave o qué? ¿Una buena nave? Hola. Buenas tardes, hola. Pobrecita, mirala ahí. Bien gorda además, ¿eh? Se ha comido a un perro. Tuve buena vida. Ese es perro. Entonces estamos ahí tomando un cafecito, hablando, en realidad hablando poco, porque es difícil muchas veces, ¿no? En esta situación, en estos barrios, con estas personas, buscar algún tipo de conversación y ya empezaban a hacer dos, tres horitas que estábamos juntos. Pues, ¿qué pasa? Que justo en ese periodo en Bogotá había temporada de lluvia. Entonces empieza literalmente una tempesta. ¿Y qué hacen? Estamos caminando ahí en esa zona, que yo no conocía, y se meten dentro de la casa de un abuelo, una chabola con un abuelo que no tenía ni luz, ni agua, electricidad, faltaba de todo, sentados ahí en un sofá, pues, se meten en casa de ese señor, le dicen, hola, hola, ¿qué tal, eh? Tenemos que esperar no sé quién. Y nos quedamos un grupo de seis, ocho personas, porque iba llegando, ¿no? Personas de todos lados. Ahí, dentro una chabola, debajo de una tempesta. de la nada entra una chica que sufría de drogadicción porque estaba toda sucia bueno tenía toda la característica que tiene normalmente las personas que sufren de eso y empieza a sacar un montón de monetas y de billetes y se pone ahí con el abuelo a contar todo eso entonces yo de alguna manera intentaba preguntarle de dónde llegaba no todo ese dinero mucho dinero no cómo lo has conseguido eso reproduciendo trabajando trabajando bien explícame un poco de qué trabajas y cómo se hace eso cómo se hace sí con cuidado con mucha precaución pero limpiando cristales pidiendo o vendiendo algo pero hace mucha plata todos los más o menos a ver cuánto hay 110 y te puedo preguntar por qué repartís cada uno hace una cosa porque él me da el jabón y el jabón tú le da la materia prima y ella reparte vale vale pues cada uno lo suyo cada uno sabe hacer bien su trabajo y hasta imaginaos dos horas literalmente dos horas debajo de la lluvia con un ruido impresionante porque obviamente todo el techo de la chabola está hecho de hierro y sonaba vamos muy fuerte con seis siete ocho personas ahí de los cuales por lo menos cinco dormidos porque porque todos los ratos iban fumando hierba y obviamente eso es algo que que cansa en el medio de una montaña esperando gente con armas bueno totalmente surreal pues qué pasa que efectivamente empiezan a llegar las armas entonces yo ya que estamos ahí y no podemos ir a ningún lado pues aprovecho para preguntarle un poco sobre su oficio su profesión mira antigua pero tiene un problema un problema por eso digo yo no dispararía con esa porque te dispara la cara ya muy rando así cuéntame un foto porque tienes una pistola herramienta de trabajo herramienta de trabajo herramienta porque a qué te dedicas tu a personal o del barrio barrio te ha pasado en algún momento tu vida de tener que utilizarla y cómo te sientes cuando cuando disparas como es la sensación como de poder de miedo de que se siente esto se le coge gusto con el tiempo al principio quizá da un poco de susto con el tiempo se le coge cariño te acuerdas tu primera vez pero me tembló a la mano claro el proceso siempre hay un antes y un después no si esto te marca un poco todo tiene una trayectoria un camino y bueno son decisiones que uno toma y los llevan a ocupar el lugar que ocupamos no son solo decisiones te gusta esta vida o te gustaría cambiar lo aprendí a disfrutar y no vas con miedo por la calle ya no ser valiente no es no sentir miedo es esa frontera a lidiar con él después de unas horas para de llover entonces no montamos en las motos y finalmente llegamos al barrio del paraíso vamos allá el paraíso solo de nombre que no se engañe la vez ahí la funicular termina justo donde vamos ahora en el paraíso es todo el día que estoy esperando para grabar el paraíso ya no hay luz pero por lo menos os enseño algunas cositas es uno de los barrios que me ha resultado más difícil de todos porque porque parece que hay como una una guerra ahora un poquito entre bandas y es muy complicado a mí la verdad me contrataron para la seguridad pero hace muy poco yo aquí poquito en ese tema de la seguridad también me ha venido enfrentando con el tema de paraíso estoy analizando estoy y me he estrechado con cuadros me esperaba una vaina más más chile te dicen acá si más descontrol de más un lugar donde están todos drogadictos y la vaina y me he encontrado porque tienen mucho orden si que lo piensan bien se fijan en los detalles no dejan parchear a nadie compra y vayas si se dan mucho después de arriesgarnos yo creo 20 veces con la moto porque el chico la sabía conducir muy bien pero estaba todo mojado entonces daba bastante miedo no la velocidad y las calles donde se metía llegamos a ese barrio que pasa que es totalmente de noche ya entonces no puedo enseñar absolutamente nada que pasa que estamos en una de las carreteras principales me dice mira por aquí y se meten en un caminito literalmente en medio de los árboles donde está como creado un micro pueblo un micro barrio todo hecho de casas de chapas de madera había como pasajes secretos entre estas casas en ese momento literalmente no sabía qué pensar y sobre todo qué iba a pasar nos puede enseñar el barrio pero ya es de noche y es imposible entrar de otra manera así que nada uy ve que está todo aquí súper súper mojado qué hago me quita eso no se ve nada que resbala mucho eso es donde coño nos estamos metiendo qué ha pasado estamos como detrás de una calle imaginaos hemos bajado por un camino ahí de barro y ahora dentro de una especie de chabola pero muy bien hecha porque está lloviendo mucho y no hay nada hay un riachuelo hay un riachuelo está el río no se escucha claro ahí estamos y hay una televisión enorme se ve algo por ahí está la puerta de Ice Cafe la salida de emergencia esta es la salida de emergencia sí de emergencia claro pero aquí te rompes algo uy es que no se ve nada si aquí te vas a ver lo veis ahí no no se ve nada hay un río allá bueno no lo había visto nunca eso de falta de luz no entiendo nada qué está pasando no se cuiga no pues esta es dónde estamos es normal eso una chabola en el medio de la nada de así al lado de una calle así y qué hace uno viene aquí con sus amigos y ya está pasa rato depende acá puede venir y dormir una persona y es su casa o acá puede venir y la gente hacer algún tipo de negocios o simplemente con los amigos y fumar Maric claro es un uff están fumando muchísimo es una especie de labirinto en el medio de la nada hecho de eso de casa hechas de madera y chapa así así ¿viste? balconcito todo hecho así no sé cuánto seguro es la verdad y aquí no sé si lo podéis apreciar pero el río está ahí ahí hay unas casas bajas así y hay un montón de casas así de chacas estoy flipando y aquí hago el error más grande que ya cometí en otros vídeos como por ejemplo uno de los vídeos de Marruecos que fue fumar como estaban todo el día ahí fumando y fumaban no sé cómo decirlo canutos solo de hierba sin tabaco ni nada dije ¿sabes qué? quiero probar yo también esta experiencia error brutal porque normalmente yo cuando fumo me entra la paranoia entonces que te entre la paranoia en esta situación en concreto es lo peor que puede pasar entonces estamos ahí yo ya estoy bastante perjudicado ¿no? por culpa de del porrito y de repente se abre la puerta y me traen a un chico que creo sufre de drogadicción por un poco su apariencia que se movía de una manera muy rara no sé si estaba muy incómodo por la situación si tenía algún tipo de mono ¿no? tenía que utilizar alguna sustancia si estaba asustado se le habían obligado a estar ahí a contestar a mis preguntas pero bueno obviamente aprovecho para entender un poco ¿no? de qué se ocupa todo eso con al lado tres pistolas cargadas cada una de bala y un fusil yo vivo aquí allá a la vueltica pero ¿esta casa misma es tuya o...? no yo vivo acá y le ayudo a ellos les colaboro con lo que me piden ayudarle a echarle comida a los maranos a la seguridad de nosotros porque por acá uno no puede estar seguro con los libres ni nada porque lo pueden o no manos abajo y le de un momento a otro le dan el bala y uno tiene que estar así montado porque no le dan bala veo que tú tienes una pistola ahí aquí una aquí va siempre armado por la calle pues claro cuando toca cuando el único ya que no hay armados así cuando estoy con mis hijas pero el resto hay que andar armados porque la seguridad acá es o sea que es un barrio de zona roja ¿si me entiendes? que en cualquier momento lo que no lo avalean ¿por qué zona roja? hay guerras entre bandas sí señora mucha bala entre bandas y entonces toca estar así porque uno no anda seguro ¿me entiendes? ¿tú tienes miedo a caminar por la calle o ¿sabes? pues miedo no me da pero o sea si me da rigor hay que estar siempre atento eso sí hay que estar siempre atento de los movimientos de los otros pero ¿tú cómo sabes si uno es de la otra banda? ¿los conoces de vista o...? claro uno conoce los de la banda ya de la gente uno ya conoce los que son del pedazo claro ¿has tenido que utilizar estas pistolas alguna vez en tu vida? pues sí una vez sí como dos veces ha tocado ¿y cómo te has sentido? ¿asusta disparar o...? o sea se siente normal pero cuando uno dispara tienes que no tener munición porque cuando uno no tenga munición se le acaba ni de ir es cuando uno siente el ki cuando uno tiene munición tú dices que con la pistola te sientes muy poderoso pero cuando terminan los cartuchos es complicado porque no puede desreaccionar claro claro cuando uno anda con esto tienes que ir no tener harta munición ¿me entiendes? ¿has pasado algún tiempo de tu vida en la cárcel o nunca has entrado? sí claro yo me caí para el 2011 y salí en el 2014 por un hurto agravado y calificado ¿esto qué quiere decir? ¿por qué agravado? ¿por qué ibas con arma? sí señor y calificado porque le dejó vimos al denunciante ¿lo lastimaste? sí ¿en qué sentido? ¿lo habéis pegado o lo habéis disparado? le pegamos dos puñaladas con el otro chino que íbamos ¿cómo es una cárcel de Colombia? uy no la cárcel de Colombia lo peor si no tiene plata usted verme así en el pasillo y todo el mundo pasa por encima de usted usted tiene las colchonetas así y todos los de las zetas pasan por encima de uno y si usted lo quiere menospreciar o no lo menosprecia digamos lo que se dice la pluma si el man se levantó en causa y quiere desquitarse con usted usted tiene que agacharle la cabeza si usted no es de la casa ni usted le quiere carrear al man si no entiende usted tiene que aguantarse que lo menosprecie si usted no paga un aseo hasta el aseo lo cobran allá y usted no paga 3.000 2.000 pesos lo cobran y le dan le dan en la cabeza con unos cuchillos así a mi bro entonces es una humillación continua día tras día y la comida la comida es de lo peor porque le dan una sopa y la sopa trae unas piedras así que parecen alcanfor que parecen papas pero son alcanfor si me entiende ¿qué es alcanfor? el alcanfor es para que le pare a uno para que no le pare a uno ah porque si no entonces es un problema para que lo mantengan a uno calmado sexualmente allá ah si le echan a la comida y en la sopa le salen como si hubieran papas pero eso es alcanfor y le dan la comida y esto es para que no no se exciteis si el único que no le echan son así los viernes no es así los domingos que ya comienza la visita pero entre semanas es lo peor allá usted le levanta y en el patio hay las bolsas llenas de mierda las botellas llenas de miaos porque la gente no va al baño entonces hay un patio que no tiene baños en los pasillos ¿te ha pasado que te dispararon o te acuchillaron o... bueno no se ve mucho pero como última prueba que he pisado en algún momento de mi vida el paraíso pues aquí lo tenéis la plaza central para mí ha sido un día totalmente loco me he ido muy asustado tuve de hecho que comprarle un móvil nuevo a uno de los pandilleros que me acompañaban ¿por qué? porque me acusaba de haberlo perdido por mi culpa cosa que no fue simplemente se durmió en un taxi se le cayó el móvil pero bueno tuve que pagarle el móvil nuevo y no te pierdas los pandilleros que mientras salimos de este micro barrio hecho de chabolas me dijeron espera espera toma una última foto para la miniatura del video y empiezan a jugar con armas cargadas de balas yo totalmente flipando esto sería si lo grava si va a matar 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 entonces